¡Hey! ¿Qué tal? Crack Pesero. Este saludo a Raybloggamer. Estamos en un nuevo video Cracks y vamos a observar las medias de algunos jugadores de los siguientes equipos, como lo viste en el título. Barcelona, Bayern, Juventus, Manchester United y Arsenal. Hace algunos días, Oficial Pes publicó en Twitter las medias de los jugadores, así que lo vamos a observar en este video. Y comenzamos con los jugadores del FC Barcelona. El primero es Lionel Andrés Messi, de 94 de media, que se mantiene con su misma media este año. Antoine Griezmann, 88 de media, el francés. El siguiente jugador es Mar-André Ter Stegen, con 89 de media. No recuerdo cuál era su media en el PES 21. El Luchito Suárez, 89 de media. Este sí recuerdo que tenía 90 o 91 de media. Gerard Piqué, con 87 de media. El año pasado era un jugador sobrevalorado, tenía mucha media, este año ya la han bajado. Y terminamos con los jugadores del FC Barcelona. Ahora, con los jugadores del Bayern, Manuel Neuer, de 89 de media. Ya está viejito ya Manuel Neuer. El siguiente jugador es el canadiense Alfonso Davies, que el año pasado era bola plata, ahora este año va a ser bola dorada. El nuevo fichaje del Bayern, de los bávaros, es Sané, con 86 de media. El señor Robert Lewandowski, con 92 de media este año. Creo que le han subido un punto de media. Ojito ahí. Y ya la futura leyenda, junto a Neuer, es Thomas Müller, con 86 de media. Estos son los jugadores del Bayern, no son todos. Eso les dije al principio. Continuamos con los jugadores de la Juventus. Cristiano Ronaldo, sí, 93 de media el bicho. El siguiente jugador es el 19, Bonucci, con 85 de media. El señor Bonucci. Chesny, con 87 de media este polaco. El polaco. Matis Delit. Matis Delit. Este jugador joven promesa, con 86 de media. Esta sería su segunda temporada con el Juventus. Con la Juve. Aaron Ramsey, con 83 de media. El señor Ramsey. Vamos a continuar con el siguiente equipo partner, que es el Manchester United. Paul Pogba, con 86 de media. Aquí tenemos a Bruno Fernández, que lleva media temporada en el Manchester 87 de media. Anthony Martial, el francés, con 83 de media. Creo que se mantiene con su misma media. Aquí viene Matic. Matic con 82 de media. La joven promesa del Manchester y de la selección de Inglaterra. Radford con 84 de media. Este sería su segundo año consecutivo como partner de PES. Y viene ahora Arsenal. Aguamellam, Pierre Emerick, Aguamellam con 88 de media. La caseta, la caseta 84 de media. Este señor francés. Este es Chaka. Chaka, el suizo, suizo. 83 de media. Tierney, Tierney 80 de media. Creo que ese sería su segundo año en el Arsenal. Este lateral izquierdo. Y Belerín con 82 de media. Y estos han sido los jugadores crack peceros. Espero les haya gustado este video. Si te gustó, regálame tu super like. Si no estás suscrito al canal y te gusta el contenido. Espero que te suscribas. Activa la campanita para que YouTube te notifique cada video. Pon todas las notificaciones. Así podrás ver mis próximos videos directos. Últimamente estoy haciendo directos. Y vamos a ir con todo. Así como lo estoy haciendo con todos los videos. Vamos a ir con todo para PES 21. Así que no te pierdas todo este contenido. Bueno, déjame en la caja de comentarios. ¿Qué tal te parecen las nuevas medias de estos jugadores para PES 21? Te mando un inmenso abrazo. Hasta la próxima, crack peceros.